Estamos saliendo para hacer la ruta de Pasamallito y Anillo Vial con el grupo Union Raiders. La ruta la iniciaremos en Comres, Coyique. Subiremos por toda la avenida Revolución, ubicada en el cruce de la avenida Tupac Amaro. Son aproximadamente 10 kilómetros de subida hasta la cima de Pasamallito. ¡Suscríbete al canal! Seguiremos subiendo por toda Revolución y la primera parada de regrupación será en la sexta zona de Coyique. ¡Suscríbete al canal! Aquí por fin llegamos a la sexta zona de Coyique. Hasta aquí ya hemos subido 5 kilómetros aproximadamente. Estamos prácticamente a la mitad de la cima de Pasamallito. Luego de regruparse el grupo, seguimos subiendo. Ya solo nos falta 4 kilómetros, pero a partir de aquí es donde se pone más dura la ruta. De aquí para adelante el porcentaje de elevación promedio es del 10% para arriba, llegando por momentos a los 15 y en otras partes al 20%. Si no me equivoco en esta parte estábamos subiendo entre 13 y 15% de elevación, una locura. Las subidas siguen y siguen y siguen y no pagan. Y por acá ya está todo neblina. Está bien espesa la neblina. Ya en esta parte tenemos una pequeña bajadita. Así que eso nos ayuda a recuperar un poco. Uh, qué frío. Hay mucha neblina y espero que los carros me vean. He prendido mi luz. Así evitar cualquier accidente. Cuidado, zona de neblina. Lo bueno de la neblina es que no sabes cuánto falta todavía. Y ya solo te preocupas por petarear. Ya faltaba poco para llegar a la cima. Paramos un rato a esperar a los demás chicos que seguían subiendo. Y ya está subiendo, ¿viste? Cuando estaba la basura. El camión de basura. Y ahí dice que viene lo del anillo vial. Dice que es como se llama. Dice que es como esto. Más o menos otra vez. Repetir el pasamayo. Sí, más o menos. Es que es frío. Aquí venga una subida. Que venga una subida. Mira mis pelos. Se han parado. De frío, mira. Está fresquito. Fresquito, güey. Pareciera que estoy en ticlio, güey. Después de la masacre de Pasamayito, tocaba un poco de descenso. Ya por acá el sol nos regalaba un poco de calor. Y ya por acá el sol nos regalaba un poco de calor. Y ya por acá el sol nos regalaba un poco de calor. Y ya por acá el sol nos regalaba un poco de calor. Y ya por acá el sol nos regalaba un poco de calor. Y ya por acá el sol nos regalaba un poco de calor. Y ya por acá el sol nos regalaba un poco de calor. Y ya por acá el sol nos regalaba un poco de calor. Y ya por acá el sol nos regalaba un poco de calor. ¡Suscríbete! Después de un breve descanso, nos íbamos con dirección a la subida del anillo vial. Como nunca había venido por acá, ni había buscado la ruta en Google, no sabía la subida que se nos venía. No sé si se ve desde acá, pero al fondo hay un subidón. Espero que solamente sea perspectiva, porque sí que se ve que es un subidón. La subida, que parecía un subidón. La verdad no fue tanto, como lo de Paz Amadito. Desde este punto empezaba la otra masacre. Subir el anillo vial entraría a mi lista de mejores trepadas. Y se ganaría mi respeto. No sabía cuántos kilómetros era hasta la cima, así que solo me enfoqué en pedalear y no pensar tanto en la distancia y en el tiempo. Y sigue en la subida, parece que ya estaba acabando. Vamos a esperar a Marcos, está vuelto a apuntar. Vamos a apuntar a Marcos. Con la bendición de los Admin, seguimos subiendo sin descansar, ya que yo personalmente me enfrío muy rápido y luego se me hace pesado seguir pedaleando. La pensé, iba a ser tan dura las vidas. No sé por qué, pero pensaba que ahí terminaba la subida y se venía el descenso. No podía estar más equivocado. De un breve descanso, sigue, seguimos subiendo. Dice que hasta arriba a la cima son 3 kilómetros aproximadamente. Vamos a darle nada más. El porcentaje creo que es entre 10 y 12%. Hasta un poco más por ciertas partes. El sol también ya está quemando. Eso hace que sea más pesada la ruta. Pero dice que iba a ser otro chaturita subida. Mira Marcos pista. Eso hace que sea un poco más llevadera la subida. Desde que comenzó la ruta había cometido un pequeño error. No haber comido nada desde el día anterior. Lo cual me pasó factura. Tuve que recorrer a la vieja confiable. Su gaseosa bien helada. Está lloviendo. Está lloviendo. Sí. Oye, ¿por su sitio? Sí, está ya no hay tanto sol. Y cuando hemos subido el pasamayo, también ha estado lleno de neblina. Recién hace una hora así nos ha cogido sol. Pásan por acá muchos ciclistas. Sí. Ya pasa la mañana. Esto ya era pista antes, ¿no? O ahí. La única pista que han hecho es de allá, ¿no? De pasamayo. Esta pista se mueva. Perfecto, voy avanzando. Gracias. Ahí en la tienda le pregunté a la señora cuánto faltaba. Dice que ya falta poco. Creo que ya llegamos a la cima. Eso es lo que creo. Ahí está la gente arriba, me está esperando. No, 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 no. Yendo a la 1 de la tarde Por fin habíamos terminado todas las subidas del día Ahora tocaba disfrutar la bajada hasta Huachipa Bueno si estamos haciendo todo el descenso hasta Huachipa Me da ni olvidar me dicen que conecta con Huachipa Es la primera vez que vengo por acá Estuvo chévere conocer por acá La ruta estaba matadora pero se pudo conocer una nueva ruta No se puede confiar porque hay baño rompo en muellas por acá Yendo a la ruta 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 Hemos recorrido aproximadamente 60 kilómetros Con un desnivel positivo de más de 1000 metros Yendo a la ruta Debo decir que fue una ruta más exigente de lo que tenía pensado Pero siempre es entretenido conocer nuevas rutas Yendo a la ruta Mi experiencia con Union Raider fue muy buena Es un grupo bien organizado Que no abandona Como por ahí hacen algunos grupos Y con una vibra muy buena Espero volver a salir con ellos pronto Yendo a la ruta 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 Gracias por ver el video